¡Hey! ¡Ajá! ¿Por qué brilla la luna llena? Yo no sé ¿Por qué toma el árbol? Yo no sé ¿Por qué es lenta la tortuga? Yo no sé ¿Por qué se oye de año 1 a la... Yo no sé ¿Por qué hay un pleito entre manos? Yo no sé ¿Cómo es que la flor azul crece? Yo no sé ¿Cómo puedo saber cosa alguna? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hay que saber? ¡Viva México! Soy un hombre de la tierra Soy un ranchero Y yo no sé Tengo una vida simple Soy amigo de las vacas No sé pensar Soy un ranchero Tengo un Ron ¡Ajá! Tengoanos... Yo no sé Tengo un ebeno ¡No! Tengo veneno Tengo un ave